Una casa en las afueras de Sao Paulo se ha transformado en un santuario. Ali, en los vídeos de una ventana, muchos fieles aseguran ver la silueta de una santa. La BBC asistió a una misa conmemorativa y habló con los devotos que consideran la imagen un milagro. Gracias por ver el video.